¡Hoy es un día especial! Voy a revelarles un gran secreto milenario, pero antes observemos una ciudad cualquiera. Animales de todas las razas sufren de una enfermedad terrible y altamente contagiosa. Se llama estrés. La presión del reloj y el afán ya causan víctimas. Jirafas con tortícolis, ranas con espalmos musculares y osos panda constantemente agobiados. En medio de este corre-corre, las vacas parecen ser las únicas no contagiadas. ¿Cómo hacen para estar siempre serenas, en paz y armonía con todo su entorno? Este es el secreto. El yoga. Yoga significa unión. El yoga trabaja el cuerpo y la mente para estar sanos y felices. Aprendamos algo de este arte con unas expertas vacas maestras. La vaca Brahman. Estrella sagrada y serena. ¡Muchas gracias! Ser una diva es un oficio agotador. Por eso comienzo cada día con un saludo al sol. Me ayuda a activar mis centros energéticos, a estimular mi confianza, mi buen humor y mi autoestima. Pero sobre todo, me ayuda a ver el sol en las personas que me rodean. Si le sirve a ella, debes servirnos a todos. Párate con los pies juntos. Las piernas estiradas, el ombligo hacia adentro. Los brazos y la espalda recto. Siéntete firme y estable como una montaña. Inhala, subiendo las manos al cielo y mirándote a los pulgares. Exhala, doblándote con la cabeza hacia las rodillas como una pinza. Inhala, llevando una pierna hacia atrás. Lleva la pierna atrás y aguanta la respiración en postura de plancho a mesa. Exhala, flexiona los codos y las rodillas. Lleva el pecho y el mentón al piso. Inhala, estira los brazos y abre el pecho. Esta es la postura de la cobra, que relaja la espalda y abre tu corazón. Exhala, sube la cola, estira los brazos y mete la cabeza. Exhala, mira hacia tu ombligo. Inhala, llevando un pie hacia adelante y apoyando la rodilla. Exhala, trayendo el pie adelante y doblándote como una pinza. Inhala, subiendo la mano palma contra palma al cielo y mirándote los pulgares. Exhala, llevando las manos al corazón. Muy bien, el saludo al sol nos recuerda que como este astro, todo brillamos, irradiamos luz y tenemos calor para compartir. La historia de la vaca Highland que logró despreocuparse. Alarma, alarma, el hielo se derrite. Alarma, alarma, salvemos el planeta. Alarma, alarma, el planeta se calienta. Ya me siento suficientemente mal sin que me lo tengan que recordar todo el tiempo. ¿Qué quieren que haga? Yo tengo cinco estómagos y no puedo evitarlo. De no ser por el yoga sería inaguantable. Les mostraré algo de lo que hago para desintoxicarme, para purificarme y distensionarme. Relax. Siéntate con la rodilla doblada hacia afuera, como si fueran las alas de una mariposa. Los pies juntos, tocándose en el centro. Lleva una mano a la rodilla contraria y la otra detrás de la espalda. Mire por encima del hombro contrario y sostén la postura por cinco respiraciones. Esta postura ayuda a limpiar el cuerpo de toxinas que causan tensiones. La historia de la Dani. Dos son mejor que una. Somos las Dani. Trabajamos muy concentradas, pero lo hacemos con gusto. Porque nuestros refinados tapetes son apreciados en todo el mundo. El trabajo en equipo nos divierte. Saca lo mejor de cada una. Y los tapetes quedan más lindos porque son hechos con amor y alegría. Las posturas de yoga en equipo abren y sanan el corazón. Fortalecen el sistema nervioso y permiten que las emociones fluyan. Siéntate espalda contra espalda con un amigo. Tronco recto y espalda estirada. Inhalando, entrelacen los brazos atrás. Exhalando, uno de los dos se inclina hacia adelante mientras el otro se echa hacia atrás. Así. Se turnan, siendo una vez pan y otra vez relleno del sándwich. Para terminar, vamos a hacer una práctica de relajación para desconectarnos de nuestras preocupaciones. Se trata de la respiración de la abeja. Tápate los oídos con los dedos. Oh no, todavía no te los tape. Espera que yo termine de dar las instrucciones porque si no, no me vas a oír. Con los labios cerrados se emite un sonido como de abeja. Escucha atentamente el sonido. Siente las vibraciones que éste produce en tu cabeza. Disfrútalo. Recuerda que la paz y el amor que necesita el mundo están guardados en ti. Deja el fin de la muerte. Gracias por ver el video.